Y bien amigos, comenzamos esta edición comentándoles que en el examen de ingreso a nuestra primera casa de estudios, la UNCP, 500 fueron los jóvenes ingresantes. 550 ingresaron a nuestra primera casa superior de estudios tras una evaluación donde participaron más de 5 mil postulantes, quienes rindieron la evaluación desde las 9 de la mañana hasta las 12 y 30 de la tarde. Con mucho éxito, con mucha transparencia, estaremos también deseosos de que al final a las 12 y media de la tarde en que culmine el proceso, tener también y decir tarea cumplida, tarea elaborada con mucha transparencia, con mucho esfuerzo y que la población tenga la garantía de que estamos trabajando con mucha calidad, eso es lo que queremos. ¿Cuántas vacantes hay en este examen de adición? Bueno, para este momento, para este examen estamos superando las 550 vacantes, de los 5 mil y pico de postulantes. A diferencia de otros procesos de admisión, en este no se presentaron problemas de suplantadores e intentos de plagio, lo cual permitió que la comisión pudiera efectuar con mayor celeridad los resultados de este examen, que dejaron como primer lugar del cómputo general a Eder Orgarritze con 18,69 ingresando a la Facultad de Ingeniería Civil. Dentro de la comisión de admisión, un grupo de docentes que están como inteligencia, digamos, se tiene el contacto, el convenio con RENIEC para hacer cruces de información, entonces yo creo que suplantaciones va a ser muy difícil de que se tengan en estas oportunidades. Ahora los cachimbos en los siguientes días recibirán un taller de acercamiento y conocimiento de lo que les espera en sus años como universitarios de nuestra primera casa superior de estudios. Todos los que ingresen en este examen, que el día martes 27 obligatoriamente deben participar del proceso de inducción. Es la primera vez que estamos haciendo un proceso de inducción para darles a conocer en detalle la logística, la infraestructura, todo lo que el muchacho, el nuevo ingresante, tiene a disposición en la universidad. Algunas directivas para investigación, proyección social, bienestar universitario, darles a conocer realmente cómo es la vida universitaria. Y los invitamos muy cordialmente a participar de esto, se va a hacer en los tres paranifos en simultáneo.